Buenas tardes amigos, amigas, ¿cómo están? Ya les hacía falta que llegara el fertilizante, ¿no? Sí, porque está buena la lluvia. Pues quiero agradecerle principalmente al ingeniero Jorge, delegado de la Asadera aquí en la región. Gracias, amigo. Desde hace tiempo que ya habíamos platicado, antes de entrar inclusive el presidente municipal, siempre estuvo en la mejor disposición, en ponerse a la orden para poder trabajar y caminar en conjunto para gestionar proyectos y que se beneficien ustedes, sobre todo las personas del campo que mucho se requiere y se necesita. También quiero agradecer mucho a mi amigo Abel Vargas, que es el de la ventanilla de esta región. Gracias, Abel, con el cual tenemos muchos años de conocernos. Sé que ha hecho un extraordinario trabajo en este rubro y que, bueno, amigo, vamos a estar trabajando fuertemente. Igual, agradecer a mi regidor, el ciudadano Martín. Gracias, que él es su representante en Cabildo. Él es el director de Agricultura, que estará en coordinación con ustedes. Y lo que, algo que se requiere, alguna gestión, tienen las puertas abiertas acá con nuestro regidor. Gracias, amigo, por acompañarme y, pues, a mi director de Seguridad Pública. Ahorita veníamos de una capacitación justamente para la prevención y para el cuidado de la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Un tema muy importante para nosotros y, pues, traemos una excelente coordinación con el director de Seguridad Pública para poder cuidar a las niñas, niños y adolescentes. Y yo le dije, venga, seamos, porque ocupamos cargadores para ahorita. Y una vez, gracias, Irene, por acompañarme. Y agradecer mucho a la licenciada Mónica, que es nuestra directora de Desarrollo Municipal. Hoy no es solamente directora de Desarrollo Rural o Desarrollo Agrario, sino que también ella tiene en su cartera otros tipos de proyectos, como el tema de Desarrollo Social y Desarrollo Económico, que los vamos a conjuntar porque seguro estoy que hay mucha coincidencia en estos temas de los cuales ustedes más adelante se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque hoy que tenemos este programa de fertilizante, el cual le agradezco a mi directora Mónica que los haya rescatado, porque se tenía que hacer una serie de trámites para poder rescatar este subsidio del 50% que pone el gobierno del Estado, pues luego, luego se metió, investigó, le dio trámite y pues hoy es reflejo de que este fertilizante haya llegado. Pero así como este fertilizante ha llegado, estamos a días ya, esta semana vamos a organizar, porque ya vamos a empezar también con los programas de Desarrollo Social. Iniciaremos ya con el tema de pinacos, láminas, calentadores solares. Estaremos también apoyando con montenes y una gran variedad de cosas que traemos en puerta. Entonces, hacerle la invitación, acérquense, vengan a revisar en qué les podemos ayudar, porque nosotros estamos trabajando todos los días, constantemente, para traerles beneficios a toda la gente que aquí en el panel. Así que acérquense con nosotros, acérquense a las distintas dependencias del gobierno municipal, del gobierno del Estado. Con Abel vamos a trabajar muy constantemente y de la mano a través de la ventanilla para bajar estos recursos el próximo año y lo que resta de este año. Y con Mónica, pues bueno, ustedes que son gente de campo, pues estén muy al pendiente, porque mi comadre es muy inquieta y seguro estoy que va a estar consiguiendo programas a cada rato para beneficio de ustedes. Cualquier cosa, yo estoy a sus órdenes, pueden acercarse conmigo, pueden preguntarme, muchos de ustedes ya me conocen de años, pueden llamarme, en lo que yo pueda estoy para servirles. Ustedes son una parte muy importante para nuestro municipio y así se les tiene que atender. Y de la mano y de cercanía, como siempre, lo hemos hecho, porque recuerden que juntos en Quiquilpan somos más. Muchísimas gracias y felicidades a los beneficiarios. Gracias. 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 Gracias.